Los obispos alemanes aceptan que se recurra a la píldora del día después en caso de violaciones. Los prelados que... Incidente la semana de la muda de Milán, una activista en defensa de los animales se ha subido a la pasarela para denunciar el uso de pieles en la colección de Cavalli. Y anoche se celebró en Madrid la quinta edición de los premios Espejo Público que otorga por votación la audiencia del programa. Los espectadores han querido reconocer la labor de la Fundación Banco de Alimentos que el año pasado prestó ayuda a 1.300.000 familias. Los clientes de un hotel de Los Ángeles llevaban días quejándose del sabor y color del agua que salía del grifo. La policía ya ha dado con el motivo. En una de las cisternas que suministraban agua al edificio han encontrado un cadáver en avanzado estado de descomposición. El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a algunas de las medidas anunciadas por Mariano Rajoy durante el debate del Estado de la Nación. Pues hasta aquí casi tres horas de información en directo. Les dejamos ahora con Espejo Público. Este informativo vuelve el lunes, como siempre, a partir de las seis y cuarto. Pasen un buen fin de semana. Adiós. Adiós. 41 provincias siguen hoy en alerta por nieve, viento o fuerte oleaje. En Galicia la nieve acumulada ha alcanzado en algunas zonas el metro de altura. En Eurense y Lugo más de 5.000 escolares se han quedado sin colegio durante tres días, aunque hoy sí tendrán que volver a las aulas. Pueblos como Pedrafitado Cebreiro en Lugo se han quedado aislados. Dejamos ahora con Espejo Público. Este informativo vuelve mañana, como siempre, a partir de las seis y cuarto. Pasen un buen día. Adiós. Hasta mañana. La imagen y la sorpresa de ayer en el Hospital San José. La familia real se reunió al completo para visitar al rey don Juan Carlos. Un hombre de 75 años ha muerto al desprenderse la barandilla del balcón en el que estaba asomado. Y por la capilla ardiente de Tony Leblanc han pasado durante todo el fin de semana muchos amigos del actor, pero también gente anónima que ha querido despedirse de él. Cuando se suben a un escenario parece que el tiempo se para. Después de cinco años de ausencia, los Rolling Stones vuelven con nuevo álbum y gira. El primer concierto fue anoche en Londres, su ciudad natal. De información en directo, les dejamos ahora con Espejo Público. Este informativo vuelve mañana, como siempre, a partir de las seis y cuarto. Pasen un buen día. Adiós. Adiós. Ya hay fecha para que España reciba el dinero del rescate a los bancos. Será en el mes de diciembre, lo han dicho los ministros de Economía de la Eurozona. Continúa la campaña electoral catalana y continúa subiendo el tono del debate. El ministro de Exteriores ha calificado de golpe de Estado que más quiera convocar un referéndum. El presidente de la Generalitat no ha tardado en calificar a García Margallo de radical y extravagante. El candidato de CIU se ha mostrado un poco más moderado ante un grupo de empresarios. ...en un cobertizo de la Sierra de Madrid, semidesnudo y atado a una cama. El hombre de origen pakistaní tenía una deuda pendiente con sus secuestradores. Estos pedían 4.000 euros a cambio de su liberación. La policía logró localizarle minutos antes de que fuera asesinado. Hasta aquí estas casi tres horas de información en directo. Les dejamos ahora con Espejo Público. Nosotros regresamos mañana a las seis y cuarto. Que disfruten del día. Adiós. El drama de los desahucios se paraliza al menos de momento. Es un alivio para miles de familias que ahora en tiempo de crisis los sufren. PP y PSOE se reúnen hoy para legislar y frenar los abusos y la indifesión de los españoles. Los jueces han dado la voz de alarma. Bueno, pues hasta aquí tres horas de información en directo. Les dejamos ahora con Espejo Público. Este informativo vuelve mañana como siempre a partir de las seis y cuarto. Pásen un buen día. Adiós. Adiós.